Hola chicas, esto es Diario de una Marmotilla Opositora, yo soy Doya y algunas me conoceréis por mi Instagram, arroba marmotilla barra abajo opositora. Empezamos. Bueno, hoy no tengo la voz especialmente bien, pero quería que nos quedarais sin episodio esta semana, entonces bueno, perdonad mi voz que la tengo un poco tomada, que estaba catarrada. Bueno, pero bueno, vamos a empezar. Hoy os quería hablar de un libro que ha escrito una exopositora, que ahora es funcionaria, que es el libro de Úrsula Campos, que se titula Hay una plaza para ti. Seguro que muchísimas de vosotras conocéis a Úrsula, tanto por su libro como por su podcast, que se llama El podcast de Úrsula Campos, que suele hacer entrevistas a muchísima gente y son muy interesantes, así que si podéis escucharlo os lo recomiendo. Y además por su Instagram, arroba ursula barra baja campos 33, donde da tips para sobrevivir a la oposición. También, si no conocéis o no la seguís, os recomiendo un montón que la sigáis. Bueno, para las que no la conozcáis, ella es enfermera y yo oposito para ser enfermera y consiguió la plaza. Y su libro es un poco ayuda y motivación a otros opositores, tanto con su libro, con el podcast, con el Instagram. En Clubhouse el año pasado también hacían charlas y así sobre cosas para opositores, que también eran muy interesantes, pero creo que este año todavía no han empezado, o no sé si lo van a hacer. Os recomiendo que si no la seguís, que la sigáis en todas las redes sociales, porque da muy buenos consejos. Bueno, a mí me gusta mucho y yo creo que vale la pena seguirla. Bueno, centrándonos un poco en su libro, explica mediante 33 claves un poco cosas a tener en cuenta en la oposición. El libro está dividido como en tres partes, ¿vale? Y tiene un total de 33 capítulos. La verdad que el libro no solo se centra en el estudio o en técnicas de estudio, sino que, bueno, le da bastante importancia a cómo nuestro cerebro nos juega malas pasadas o cómo nos hablamos muchas veces, que eso también influye a la hora de cómo terminamos haciendo las cosas, porque a veces como que nos autosaboteamos, ¿no? Y, bueno, la perspectiva es siempre poniéndose desde su experiencia, ¿no? Cómo vivió ella la oposición y cómo se sentía durante el proceso. Eso. Bueno, os voy a explicar un poco las tres partes así resumidas para que os hagáis una idea de qué va. En la primera parte plantea que tienes que tener claro cuál es tu objetivo y que tienes que ser muy honesto contigo mismo. Esto lo hemos hablado varias veces. Que hay que ser honestos con el tiempo que tenemos, que le podemos dedicar o con el tiempo que le queremos dedicar. Que no podemos pensar sacarnos una oposición si nos le dedicamos a estudiar dos horas a la semana, ¿vale? Eso. Y entonces habla un poco de eso. De que te plantees qué compromisos vas a tener contigo mismo a la hora de estudiar. Que tienes que ser honesta contigo mismo a ver cuáles son tus objetivos y qué vas a hacer para cumplirlos. Y luego habla también un poco de hábitos saludables a la hora de estudiar. En la segunda parte habla de lo que necesitas para estudiar la oposición, para empezar a estudiar la oposición. Más tangible. Y hace preguntas que todas nos hemos hecho. Y, bueno, yo aquí en el podcast también hago. Que es academia o preparador. Que academia de todas las que me puedo encontrar en el mercado es mejor. O me presento por libre porque ninguna academia me convence. Y cosas así. Además, le da bastante importancia al espacio de estudio. De cómo tenemos el espacio. De preparar el espacio de estudio. Y creo que es importante. Y, bueno, y luego da algún truquillo que a ella le sirvió en torno a esto. Y lo mismo. No da respuestas, ¿vale? Sino, bueno, da su punto de vista un poco y para que luego vosotras cada una valore, depende de sus circunstancias o lo que sea, que valore las cosas, ¿vale? Y luego la tercera parte habla ya un poco más de técnicas de estudio como tal. Aunque de manera muy general. Eso, como os decía antes, se centra mucho en cómo nos hablamos a nosotros mismos. Porque eso influye bastante. No es lo típico de si te dices siempre que vas a fallar y vas a fallar y vas a fallar, terminas fallando, ¿no? Como que te haces una autoprofecía que cumples, ¿no? Es una autoprofecía autocumplida. Bueno, no sé muy bien cómo se dice. Pero es algo de eso. Y nada, también habla de que la oposición es una montaña rusa de emociones, ¿no? Y bueno, que hay que saber ponerlas un poco en su sitio cuando nos apabullan. Así, en resumen. Creo que no es un libro en el cual puedas sacar grandes técnicas de estudio ni te va a descubrir grandes técnicas de estudio. Pero sí que yo creo que es un libro que conforme lo vas leyendo, te sientes identificada y comprendida, ¿no? Que a veces en la oposición es difícil tener esa sensación. Y bueno, creo que al leer el libro vas diciendo, joder, a mí esto también me pasa o me ha pasado o si no es exactamente eso. Cosas muy parecidas, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso también es importante. Ver que no eres tú sola, la única que ha pasado por eso. Que lo que tú sientes lo ha pasado más gente o cosas así, ¿no? Que a veces pensamos que somos la única persona en el mundo que ha sentido eso y nos sentimos muy solos, pero normalmente no. Normalmente ya ha habido antes alguien que ha pasado por ello y hay muchas personas que están pasando por lo mismo. Y eso, a mí la verdad que me gustó mucho el libro porque le da un gran espacio y yo creo que lo pone en valor. Ese punto de cómo nos hablamos y... No sé, ese punto no sé si llega a ser salud mental, ¿vale? Pero bueno, ese punto de cómo nos hablamos a nosotras mismas y la influencia que tiene que yo cada vez creo que... O sea, cada vez estoy más segura de que es muy grande y que no le damos importancia. Y bueno, con el cambio solo de cómo nos hablamos podríamos cambiar muchas cosas, yo creo, ¿no? Y nada, a mí la sensación que me quedó al terminar de leerlo es la de decir joder, sí, hay una plaza para mí, ¿vale? Y a mí me quedó como con un chute de energía que la verdad es que lo recomiendo bastante que si podéis comprarlo, que lo compréis. Lo podéis encontrar en Amazon en papel por 12 euros y si no, en versión Kindle por 4 euros lo cual es súper baratito y yo creo que ayuda mucho leerlo para eso tener los días que estás debajo y así yo creo que te da un chute de motivación. Y nada más, esta ha ido un poco la reseña así, reseñas express pero bueno, creo que es suficiente para que os hagáis una idea de lo que va y nada, contarme si lo habéis leído o qué os ha parecido y eso, si no lo habéis leído yo os recomiendo que lo leáis y sobre todo eso, si estáis en un momento de bajón o así, en la oposición yo creo que es un chute de energía total. Así que nada chicas, otra vez, perdón por la voz, ¿vale? Que eso, he estado resfriada pero eso no quería que os quedase sin capítulo esta semana y nada, podéis escuchar los programas los domingos en Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcast y los miércoles en YouTube. Hasta la semana que viene, disfrutar de la semana. Agur.